Está cada vez más cerca el debut de Tigres en su primera participación dentro de un Mundial de Clubes de Qatar. El ingeniero Alejandro Rodríguez estuvo en rueda de prensa este miércoles, donde entre varios temas muy interesantes y donde todo lo comentó sin tapujos, uno de los más atractivos es el hecho de que dice, oye, si nos vamos a inscribir a un torneo o vamos a participar en un torneo, es para ganarlo. Y él ve la posibilidad de que Tigres pueda hacer historia. Obviamente el camino no es nada fácil, el equipo coreano. Después el campeón de la Copa Libertadores y si en una de esas la lógica se impone, pues sería el finalista el Bayern Múnich de la UEFA. Así que en el equipo de Tigres están soñando en grande y el ingeniero Alejandro Rodríguez, bueno, desea darle una satisfacción enorme a la afición del equipo felino. Además recordó todo lo que ha sido la crítica sobre si le interesa la internacionalización o no a Tigres. Y recordó el hecho de que, bueno, hubo tres finales que perdieron anteriormente de CONCACAF. Además de lo sucedido contra River Plate en aquella Copa Libertadores por allá del año del 2015. Además el Inge habló con respecto a lo que será el tema de todo el cuidado, los protocolos de sanidad. Ya dejaron en claro que en Qatar son sumamente estrictos. Inclusive relató que el embajador de Qatar en México, les contó el hecho de que inclusive allá los automovilistas que no portan un cubrebocas pues son multados, o sea, están tomando todo muy en serio. Habrá una burbuja, estarán yendo a los entrenamientos vía terrestre. Y también comentó que terminando la participación allá en Qatar, a la hora de regresar, si hay un contagiado, pues no va a poderse subir al avión y tendrán que checar todo este tema que es relativamente complejo. Así que bueno, Tigre se prepara, también ya hay un informe, lo presentarán la próxima semana. Y de todo esto y más te puedes enterar a través de 11diario.com y sus redes sociales.